Estamos aquí por Alamar, estamos recorriendo aquí la zona de Alamar, la zona, esta es la zona nueve, el vuelo. Estamos viendo cómo están las calles de Alamar, llenas de aguas bañales, por lo menos esta parte aquí. Esto también es aguas bañales, tremenda gervonta para aquí en la calle, que se le va a día aquí así. Tremenda peste, esto se ve que son aguas bañales. Aquí para cruzar hay que cruzar por allá por la otra acera. Esta es la zona nueve de Alamar. Y la basura ahí en la esquina también está llena de aguas bañales y de basura. No hay tanques de basura ahí. Un tanque de basura nada más. Y está el cordado, repelero. Ahí ven cómo cruzan la gente por... Para no llenarse las aguas bañales y de basura aquí en Alamar, en el hueco. En la zona nueve. Nueve. Sí.